Bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de R Swagger, que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara con 3 pampara Tenemos la pampara prendida chicos Bueno, el vídeo de hoy es haciendo más morra con los chicos del gremio, espero que lo disfruten y aquí le dejo este vídeo Yes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!